Siete escuelas y dos colegios del Circuito 13 y dos centros educativos más del Circuito 12 de la Regional Grande de Térraba del Ministerio de Educación Pública suspenderán lecciones durante toda esta semana por la situación de violencia que se vive en este territorio indígena de la zona sur. Esa es una de las medidas que tomó el gobierno central de nuestro país tras la muerte de un dirigente indígena en las últimas horas. Ante los hechos recientes, hemos decidido suspender lecciones en los centros educativos del Circuito 13 de Térraba como medida preventiva para velar por el bien superior de los menores. Además del tema educativo, se tomó una decisión enfocada en la urgencia de ordenar tierras. Además, entendiendo la situación actual, hemos tomado las siguientes decisiones. Hemos creado un fondo inicial de 500 millones de colones ya aprobado por la Junta Directiva del INDER para ejecutar el proceso de ordenamiento de tierras, el cual aumentará sus fondos en los próximos años. El gobierno atenderá a las familias no indígenas para evitar situaciones de vulnerabilidad mediante un plan de acompañamiento interinstitucional. Se está coordinando con el INDER un proceso excepcional para la compra de fincas que permitirá brindarles la opción a familias no indígenas de reubicarse fuera de los territorios. Tras la muerte de Jerry Rivera, el mandatario envió un mensaje de solidaridad a la familia y también a los poblados indígenas. Deseamos expresar nuestro más sincero pésame a la comunidad de Térraba ante la lamentable pérdida de don Jerry Rivera, líder indígena de su territorio, y a la vez condenamos enérgicamente todo acto de violencia y llamamos a no realizar recuperaciones de tierras por las vías de hecho. Las autoridades siguen ubicadas en toda esta zona.